VILLA FRANCA 2 Siente la elegancia, la tranquilidad y el sosiego con el que se vive en VILLA FRANCA 2. 79 residencias que cuentan con amplios espacios, modernas cocinas y un diseño innovador. Lujosas facilidades y abundante belleza natural sirven de entorno a este nido de paz. Una membresía exclusiva en el Palmas del Mar Beach Club rejuvenecerá tu mente y alma. Localizada en el hermoso complejo Palmas del Mar, VILLA FRANCA 2 es como se debe vivir. VILLA FRANCA 2 Siente la elegancia, la tranquilidad y el sosiego con el que se vive en VILLA FRANCA 2. 79 residencias que cuentan con amplios espacios, modernas cocinas y un diseño innovador. Lujosas facilidades y abundante belleza natural sirven de entorno a este nido de paz. Una membresía exclusiva en el Palmas del Mar Beach Club rejuvenecerá tu mente y alma. Localizada en el hermoso complejo Palmas del Mar, VILLA FRANCA 2 es como se debe vivir.